ahí está esa pedazo de homeland sí señor oye se me ha vuelto a desconfigurar el joder eso es que han metido un parche hoy de actualización se me ha vuelto a desconfigurar lo de dando un segundito que voy a voy a buscar la actualización se ha vuelto a actualizar el juego y por tanto nos han vuelto a quitarlo de utilizar es increíble tíos actualizan el juego prácticamente todos los días y se nos ha vuelto a quitar el esto de pokémon que ya es duro pero bueno nada pues tendremos que jugar hoy sin la extensión de pokémon que lo vamos a hacer con lo que mola tío es un poco pesado eso tío que estén actualizando el juego todos los días mola pero que pierdas los mods cada día cuando se actualiza es un poco pesado pero bueno yo soy el 44 en mi tienda yo con la partida que juego con mi mujer somos nivel 30 y pico no 20 20 pico creo opiniones ahora podemos dejar que nos dejan opiniones los clientes como que 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 hay que hacer pedido gente que no hicimos pedido cajas del 1 cajas del 2 sobre sueltos del 1 y del 2 vale sobre sueltos cajas sobre sueltos cajas tenemos que pedir de esto que si no no tenemos para vender ya voy caballero no me deje una mala review por hacerle esperar perfecto atendido está muy bien sí señor una fundita y una cajita de a la que te salgan las buenas y las en fundas tío suerte como que es caro pero como que es caro pero porque dice que es caro 5 retes para ti joder si te llevas cajas madre mía 90 pavos en de boxes flipas sabes cooperativo no se puede de momento al menos no pero ya os digo le meten cambios al juego constantemente así que ya se me ha saltado una el control anti olores ya se me ha saltado un control anti olores de verdad qué difícil es que huela bien esta tienda me van a dejar malas reviews por vuestra culpa gente portaros un poco cuando estáis en la tienda señorita acércate un poquito a esto a ver ahí está se puede utilizar el mover el objeto se puede utilizar para acercarle el ambientador buena compra sí señor sí señor muy buena compra muchísimas gracias caballero tres cajitas olé 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 muy bien y que no te doy el cambio en calla ahora sí nos habrán dejado alguna valoración olé cuatro estrellas y 14 muy barato me encantan las tarjetas alguna mala muy bien el precio podría ser más barato esa que esa opinión no tiene ningún sentido muy bien el precio podría ser más barato no tiene ningún sentido esa opinión ningún tipo de sentido tiene esa opinión a ver muchachos dejadme reponer si me quita y las cosas antes de que las pueda reponer no vamos a ninguna parte sabéis todo esto es porque se me ha olvidado a mí reponer antes de empezar pero vaya que podíais haberme dado tiempo que no me dejan tío no me dejan no me dejan ni reponer ole tres cajitas sí señor toma campeón 20 36 para ti ahora soy más majo con la gente porque claro me pueden dejar reviews entonces tengo que ser muy majo no le puedes hablar mal a nadie a pesar de que este señor huela fatal o le cantica va a mejorarse el mazo en dos cajitas muy bien vale para ti voy a tener que pedir más cajas pues se están llevando todas me están haciendo voy out de cajas dos euricos por ahí tres sobrecicos venga como esos y cincúbrete por ahí venga vamos a comprar vamos a comprar de todo otra vez porque nos han dejado sin nada hay que comprar cajitas de estas un par hay que comprar cajitas de estas otro par y debería comprar fundas también se estaban fundiendo dados había deck boxes yo creo que hay de momento al menos yo creo que deck boxes hay yo creo que hay de momento no muchas pero yo creo que hay de momento venga cajitas pam pam ah estos son los ambientadores los tenía aquí venga pues no es nada personal muchacho a ver un segundito ya voy ya voy ya voy que agobio de verdad que agobio me pegué tanto el mostrador a la pared que no puedo pasar una deck box muy bien cartita por ahí maravilloso 1,50 a ver si nos dejan un momento tranquilo y abrimos las cajas de sobres de los suscriptores de hoy pa 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 cajitas por aquí muy bien eso para ti y a ver si puedo reponer también que madre mía 1,2,3 y 4 por ahí tacatín esto que son las fundas vale tacatán 20 por ahí 20 por ahí venga que ya casi lo tenemos no se han llevado ninguno en serio a ver esto por aquí 4 cajitas más por ahí eh se han llevado ya algunos si maravilloso fuera esto estaba vacío fuera y aquí quedaba algo sobres fuera perfecto muy bien amigo sobrecitos cajita baratito lo tengo eh fíjate que llevarte una caja de sobres por menor de 50 euros eso no lo habéis visto en vuestra vida una caja de sobres por menor de 50 euros o sea lo que se vive en esta tienda es unreal tuc tuc ahí está 5 y 4 o 9 euritos para ti ole muy bien maravilloso va bien ton pop a esta tienda si señor tenemos que comprar otro aparato de estos porque si les fumigas dos veces ya no ya no molestan o sea ya no huelen pero claro os habéis fijado os habéis fijado si cuando entran el que esté detrás del cristal hace que no les dé porque igual hace que no les dé y yo me he rayado con que está funcionando ahí y resulta que no que podría ser eh que podría ser eh que no les esté funcionando el ambientador podría ser una realidad tuc 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 venga 21 euritos por ahí vamos a poner carticas aquí ordenamos por precio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que son las que nos caben en la mano pim 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 que te va justo a coger la que no tengo puesta verdad que genio 1 y 2 tiki y tiki apañado 2 sobrecicos te deberías de llevar 3 para jugar draft mucho mejor pero bueno oye no tengo cartas caras tío hemos pasado a no tener cartas caras de repente 4 cajitas ya me has dejado sin cajas otra vez muchacho me han dejado sin cajas otra vez espectacular esto 2 euritos por ahí me dejan sin cajas tío otra vez vamos a hacer así vamos a comprar deck boxes dados que me han dejado sin dados otra vez y cajitas azules así no hay quien genere nada tío si me funden todo lo que compro dados y cajitas rojas y verdes venga otros 500 pepinos así no hay quien gane dinero si me están haciendo se ha bugueado esto no ahora no hay quien gane dinero si me están haciendo reponer todo el rato venga 1 2 por aquí por aquí ya tenéis dados otra vez ya voy ya voy ya voy sobrecito 5 euretes con tarjeta pero bueno subo el precio de las tarjetas de las cajas en realidad están bien de precio porque hay un mod que te hace todos los días el cambio al precio de mercado más el porcentaje que tú le pongas entonces en teoría las estoy vendiendo al precio que las quiero vender no es que haya pasado nada raro lo que pasa es que estas cajas son baratillas o sea el precio de mercado son 20 ya las estoy vendiendo a 23 estas son 34 ya las estoy vendiendo a 38 pero no sé por qué hay días que les da por comprar mucho de una cosa y días que les da por comprar mucho de otra cosa no sé cuál es el esto que tienen en cuenta la verdad para eso voy enseguida muchachos venga ya os cobro jackbox por ahí muy bien 7 euritos para ti cartita apañado este juego este juego lo que pasa es que es muy peligroso porque a la gente le da por pensar joder qué bien se me daría a mí llevar una tienda y luego la realidad y luego la realidad es que te encuentras con que el mundo no es así ahora nos abrimos unos sobres tengo que abrir las cajas vuestras os recuerdo que aquí están las cartas más caras que os han salido a los suscriptores vale o sea cuando alguien se suscribe aquí en el canal de twitch abro una caja de sobres para esa persona y la carta más cara que le sale si está entre los precios más altos que tengamos pero esta por ejemplo son 500 y pico es la carta más cara que tenemos prácticamente mirad 535 esta creo que son 100 y algo estas son 30 y pico o sea el top creo que está bajito el top está en unos 10 y algo 20 pero las más caras más caras va a ser difícil superarlas al menos de momento vale ya no tenemos que comprar nada más ya nos habéis dejado en paz un ratillo venga pues hoy se había oye por cierto el miércoles se me olvidó hacer el sorteo así que ahora lo hago ¿vale? el sorteo del miércoles se me olvidó hacerlo hoy se había suscrito cefians y se había suscrito alexon os dije que íbamos a hacer todos los miércoles un sorteo de un código de 6 sobres para Magic Arena y el miércoles pasado me fui con tanta prisa porque tenía que grabar podcast que se me olvidó hacer el sorteo así que lo hacemos ahora ¿vale? ahora abrimos las dos cajitas vamos a esperar a que sean las 9 que se vaya la gente a ver que valoración tengo 4.43 eh ojito 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 no hay ni una sola queja si es que homel ojo ¿qué es este? creen que podrían lograrlo fijando precios disparatados ¿eh? no, no para este cliente inteligente estoy comprando paquete de cartas raras en otro lugar ¿pero este tío? ¿pero este tío qué dice? paquete de cartas raras pero si paquete de cartas raras vale 5 euros tío ¿qué me estás contando? de precios disparatados precios disparatados ¿pero ese tío? ¿pero ese tío? o sea tiene que haber gente rara en todas partes a mí no me jodas eso no tiene ningún tipo de sentido ese comentario ¿5 euros un sobre y le parece caro? sí eso va a ser eso va a ser Pablo eso va a ser eso va a ser tenemos que ir ampliando con el tiempo tenemos que ir ampliando con el tiempo para tener más espacio meter más mesitas y tal ahora revisaré qué torneo tenemos puesto porque en mi partida con en mi partida con Silvia tenemos puesto esto la copa de juego y es el que mejor funciona sacamos un montón de pasta siempre de los eventos porque luego puedes meter más eventos aquí por ejemplo el antiguo este vale una pasta participar el X batalla este creo que son como 500 al día lo que te cuesta a ti organizar el evento o algo así pero la peña paga un montón de pasta por participar lo que pasa es que claro tampoco es plan de que la peña tenga que pagar tanto dinero por jugar o sea que a lo mejor le sacas dinero sí pero no me no me parece guay tener una tienda en la que tienes que pagar tanto dinero por jugar ¿sabes? ¿vosotros sois tontos? ¿por qué estás jugando tú solo y aquel solo? ¿sois tontos? ¿o qué? encima sois iguales ¿os habéis dado cuenta de que sois hermanos? bueno claro tiene sentido no querrán jugar juntos porque llevan todo el día jugando juntos en casa si llegan a la tienda y se ponen a jugar juntos también ¿qué sentido tiene? claro es que yo también voy muy rápido con las acusaciones y en realidad tiene todo el sentido el mundo venga señores que estamos cerrando va si hombre os vais a poner a jugar ahora que en la hora de cerrar os vais a poner a jugar vosotros pues no flipáis caballero fuera de la mesa venga que esa es la hora de cerrar venga si queréis comprar compráis ahora me pondrán una valoración de me ha levantado de la mesa y me ha echado de la tienda ¿te imaginas? a ver hoy es día 13 ¿no? luego tengo que mirar a ver si hay alguna de me ha echado rápido de la tienda me he sentado a jugar y me ha echado de la mesa a ver bueno de momento de momento bien de momento no nos han liado ninguna vale reposiciones voy a abrir dos cajitas así que voy a comprar una de cajas de estas una de cajas de estas sobres yo creo que de momento aguantamos fundas y dados está bien de bosses está bien vale perfecto desodorante ¿cómo va esto? está lleno todavía venga pues vamos a hacer primero las dos cajas para los suscriptores esta cajita es la de Cefians ¿vale? y tú si aceptas carpeteros en tu tienda gente que venga a vender a mi tienda no hombre eso no se puede hacer a cambiar cartas sí a vender cartas no una cosa que esté bien pues no tiene sentido o sea yo como tienda tengo cartas a la venta no puedes venir aquí a hacer venta de lo que yo vendo eso no tiene sentido a cambiar cartas con otros jugadores sin problema 4.62 de momento la carta más cara que le ha salido a Cefians 3.24 nada 4.62 sigue siendo la carta más cara ahora miraremos a ver cuál es la que tenemos en el archivador en el podio nada por ejemplo una cosa que estaría bien que pusieran en el juego es que en las cartas que tengo puestas en el mostrador se pudiera ver lo que valen sin necesidad de tener que cogerlas y meterlas en el archivador eso estaría muy bien pero bueno también os digo que cuando está el mod de Pokémon que hoy se ha quedado desactualizado seguramente mañana sacarán un parche pero cuando está el mod de Pokémon mola porque en los sobres te abres Charizard y Blastoise y movidas y está más guapo la verdad a ver si sacas en un mod de Magic que no creo con que sacasen uno de One Piece ya me conformaría fíjate para que sea un juego que yo juego de verdad no Pokémon que no juego aunque ojo eh porque no sé si habéis oído hablar del Pokémon TCG Pocket S bueno pues la carta más cara de Cephians tristemente ha sido 4 euros 4,62 entonces vamos a pillar esta de aquí para ver lo que vale que creo que eran 10 10 pues esta se va a seguir quedando como la más cara o sea que Cephian no ha conseguido entrar en el en el hall de las más caras y esta es la caja del Exxon a ver la caja del Exxon va 0,77 sobre malo 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 este sobre pero bueno 1,20 sobres malos en general eh hay que superar 10 con algo para poder entrar en el en la vitrina a ver no es tan difícil de superar 10 pavos realmente o sea en estos sobres salen cartas de 400 y de 1000 y de cosas así pero mira por algún motivo están durillos los sobres 3,2,1 ha estado guapo 3,2,1,1,0 el 1 o 2 veces ha sido un poco corta rollas pero joder vaya mierda de sobres Alexxon probablemente los peores sobres que hemos abierto 2,60 4,59 venga va calentando un poquito a ver a ver si el resto de la caja se espabila guaniño vaya basura de caja vaya basura de caja ya me sabe hasta mal Alexxon que te haya salido esa caja vaya basura de caja a ver me han puesto alguna opinión más no vale vamos a pedir cajitas cajitas sobres yo creo que no hace falta pedir esto hasta nivel 12 que nos falta nada pero en nivel 12 tenemos otro tipo de sobre nuevo y creo que ya está cajitas cajitas y de lo demás no hacía falta pedir nada bueno voy a pedir unos sobres y me los abro yo que me sobren unos pocos sobres y me los abro yo porque así tengo más stock para poner en la tienda también que quieras que no eso se nota y vamos a hacer una cosa vamos a pagar el alquiler que si no se nos va a acumular y va a ser una liada y vamos a poner el otro ventilador para que no haya malos olores en la tienda para que no haya malos olores en la tienda porque si hay malos olores nos pueden poner malas reviews y no queremos eso así que vamos a ponerlos ahí los dos uno por ahí otro por ahí es feísimo como el solo tener esto aquí en la puerta pero es lo más eficaz para que no huela la gente ¿qué le vamos a hacer? venga sobrecitos toco 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 eso lo dejamos ahí me lo abro ahora cajitas de sobres un par por aquí y estas las dejamos aquí no tengo almacén todavía por eso tanto trasto por en medio pero bueno esto por aquí y ahora nos abrimos unos pocos y cajitas dos por aquí y el resto por ahí venga vamos a abrir unos pocos sobres a ver si nos abrimos algo que valga la pena y lo ponemos a vender tres euretes tres euretes aquí el sobre lo vendo por cinco pavos entonces todo lo que sea más de cinco pavos en valor de cartas pues está bien dos y pico dos y pico ya son cinco pavos pues bueno ya está bien ¿qué queda para el almacén? el almacén lo puedes comprar creo que a partir de un nivel bajo lo que pasa es que cuesta cinco mil el almacén entonces claro y bueno que lo puedes usar de almacén o no depende de lo que te guste yo por ejemplo soy partidario de en vez de usarlo de almacén usarlo para las mesas y tener todo tienda y en el otro hueco tener las mesas para que la gente juegue me mola más así me mola más así lo que pasa es que para hacerlo así primero tienes que contratar a alguien que esté en la caja y que reponga porque si no tienes un hueco de almacén necesitas un trabajador que reponga y un trabajador que esté en la caja y claro eso es más dinero entonces lo suyo es que lo hagas más adelante porque he estado viendo por ahí vídeos de gente que hackea el juego entre comillas en plan si compras esta estantería distinta que tiene no sé cuántas ranuras y lo pones todo lleno de esta estantería con el mismo producto y le pones tal margen todos los días compras 20.000 y ganas 30.000 y compras 20.000 y ganas 30.000 y subes de nivel y ya es en plan ya pero qué gracia tiene si la gracia del juego es tener una tienda qué gracia tiene hacer un truco entre comillas para ganar más dinero si lo que mola es gestionar la tienda no sé no termino de entender esa perspectiva del juego que tienen algunos pero bueno o sea la gracia de este juego para mí es estar ahí abrir sobrecicos vender cosas ver lo que me han comprado mira 15 bricos por ahí toma ver lo que me ha comprado la gente no sé compro tapetes nuevos a ver si se los llevan o no si tal no se le quita un poco la gracia ole 45 pavos venga alguno dirá que lo he hecho apuesta que para los suscriptores he sacado los sobres malos y para mí me quedan los sobres buenos no puedo ni confirmar ni desmentir esta información la verdad principalmente porque no sé distinguir los sobres unos de otros 260 270 bueno 3 vale sobre se paga al final los sobres mientras se paguen bien está tiquiti tiquiti tíos acabo de caer que en el mazo de devoción azul podemos jugar Kiora acabo de caer en eso deberíamos hacerlo mañana lo metemos ese cambio si no se me ha olvidado mañana metemos ese cambio venga lo bueno es que abrir sobres te da experiencia entonces puedes subir de nivel abriendo sobres que eso también mola también te puedes arruinar ole 22 eurico venga así ya tengo cartas decentes para vender en la estantería esa que estaba vendiendo cartas de 2 euros todo el rato tío 0,25 19,40 19,25 26 16 nada sobre de 1,70 flipas el sobre vale 5 pavos no pues esto mueve pokemon si pero se ha ido cada vez que actualizan el juego se va el sábado jugué con silvia y ya tuvimos que actualizar el parche y se ve que han vuelto a actualizar el juego entonces hasta que vuelvan a sacar el parche los de pokemon pues que supongo que será mañana es lo malo que como el juego está en desarrollo no paran de sacarle actualizaciones prácticamente todos los días entonces si tienes mods te toca actualizarlos cada vez también aunque da un poco de rabia porque los mods de los mods de los precios y la decoración y tal no se han quitado solo se quita el de pokemon por algún motivo toma 22 pavete venga creo que creo que realmente más que actualizar vale creo que estoy entendiendo lo que pasa cada vez que se actualiza el juego el archivo de los grafismos de pokemon se borra porque se pone el original entonces no hace falta esperar al parche de los creadores del mod sino que simplemente con copiar y pegar los archivos otra vez debería ser suficiente voy a probarlo ahora voy a cerrar el juego pruebo y hacemos un día más voy a hacer eso guardar juego que no me cargue otra partida que no sea esta vale atrás salir un segundo diás la que liado la que liado vosotros no lo veis pero ahora mismo el juego se ve en unos colores y en unos tamaños mira ahora lo estáis viendo la que liado la que liado me he cargado el juego tío lamentable ¿verdad? hola soy HuskyMacPromo quizá me conozcáis de otros anuncios como el de CarTrader0 en Instagram y en Youtube y hoy estoy aquí para enseñaros que si tenéis una colección como esta gracias a Ultimate Card podéis conseguir una colección como esta y así es como gracias a Ultimate Card conseguimos una colección preciosa tanto que no querrás que tu gato se suba encima de las cartas si queréis conseguir una como esta en la descripción de este vídeo tenéis un link donde podéis no solo conseguir los productos sino también apoyar mi contenido y también podéis haceros patreons del canal porque cada mes sorteamos productos de Ultimate Card ahora seguid disfrutando del vídeo a ver que no es importante porque al final el juego no va de Pokémon pero es que le da una estética más chula que vaya que tenga todo lo de Pokémon las cosas como son vale cargar partida homelands confirmar ayer se nos rompió el juego a mitad de jugar entonces esperemos que hoy vaya bien no me acuerdo exactamente que nos quedamos haciendo ayer y tenemos que abrir los sobres de Res y de War ah bueno espérate porque se ha suscrito también Dar Bastard que yo no me había dado cuenta lo apunto por aquí de hecho se ha suscrito antes de Res y yo no me he dado cuenta recordaros que a todos los que os suscribí y regaláis suscripciones etcétera etcétera el miércoles hacemos un sorteito de códigos de la arena vale el de la semana pasada lo ganó Surat que no sé si está por ahí pero cuando hice el sorteo ayer no estaba así que mira es que queda mucho más chulo así tío el Bulbasur S es completamente random no tiene sentido pero lo demás queda mucho más chulo sí que es verdad que la moqueta no me gusta pero las mesas están mucho más guapas ojalá fuera de Magic en vez de Pokémon la verdad pero de momento pues es lo que hay en teoría esto dicen que ya no hace falta que ahora se ventilan solamente con un con un spray pero bueno tenemos dos puestos por si acaso vale que tenemos aquí toda la tienda está restoqueada esto que es los desodorantes estos son sobres que quería abrir para mí y esto es material que nos sobra para reponer luego vale perfecto pues vamos a abrirnos unos sobrecicos unos sobrecicos para mí y luego unas cajas para vosotros pichot ven ahí ese gol bate 26 pavitos muy bien muy bien yo te quiero igual no no pasa nada ahora la primera caja que abra o sea la primera caja de sobres que abramos es para ti porque tu suscripción era primera y ya está por si acaso el RNG afecta al orden en el que se abren los sobres no quiero que luego haya piques es un mod para que salga un Pokémon sí no os puedo pasar link por aquí porque obviamente pues tal pero se llama Pokémon si lo buscáis se llama Pokémon buscáis TCG Shop Simulator Pokémon también sale pero Pokémon sobrecitos cutrillos ah y tengo que configurar una cosa para no vender las cartas que no tengo duplicadas para ver si nos hacemos con todos los Pokémon que eso es algo que no tenía pensado hacer pero que ahora que es de Pokémon sí que me apetece hacer es como un Goal extra en el juego aparte de tener la tienda top y subir niveles y conseguir todos los productos tener también la colección de todas las cartas una por de cada para eso tengo que llevar cuidado cuando haga bulk y tengo que llevar cuidado también cuando las venda en la tienda tengo que poner el filtro de duplicados en lugar de poner el filtro de en lugar de poner el filtro de de precio fotre 5 céntimos venga en Hidoran muy bien 6 pavitos en Zubat venga buen sobre este muy buen sobre este este bastante peor este sobre bastante peor en la partida que tengo con mi mujer abrimos ayer sobres de los quintos o sea yo tengo aquí dos tipos de sobres creo solamente o tres tengo primera edición segunda edición tengo solo dos tipos pues en la otra partida tenemos ya cinco tipos de sobre y el quinto tipo es como premium o sea son en plan cartas más premium digamos y nos salieron cartas bastante guapas venga vamos a abrir la cajita de Darvastar si os sale una carta que supere los 10 euros entráis en el top de cartas caras que está en la vitrina de ahí de la derecha vale ahora os lo enseño pero la carta mínima del top está en 10 y pico o sea que de momento nada la lástima es no poder poner un cartelito en la carta para que se sepa de quién es esa ha estado cerquita esa ahí también no ha estado mal bueno este sobre horrible este sobre horrible pues nada Darvastar que se mete en el hall of fame de los sobres abiertos con un voltor de 14 pavitos ojo te metes dos veces porque esa de 16 también pasa el corte te metes dos veces con 14 y 16 pavitos el parasec y el voltor te metes dos veces con el mismo sobre te metes dos veces en el top casi nada ahora el top 1 del hall of fame son 500 y pico ese va a ser difícil de superar que es una carta que le salió a mathius pero con 14 y 16 te metes dos veces te metes bastante arriba yo creo que por la mitad más o menos de momento la tercera carta más cara creo que son 30 o por ahí bueno 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 se mete tres veces Darvastar se mete tres veces Darvastar y no ha terminado todavía de abrir sobres vale a ver esta carta el jigglypuff este uy donde está el jigglypuff este son 10 o sea que ese se va este también porque eran 10 y este también porque eran 10 ¿no? donde está el executor ahí eran 9 de hecho había bajado el precio entonces el resto de cartas este Pikachu tan mono ¿dónde se sitúa en el ranking? 14-53 y el el Voltor 14-15 y el Venonat era el otro ¿no? o sea que vale vale entonces la última es Venonat que va aquí aquí va el Voltor no aquí no aquí aquí iría el Pikachu a ver esta que vale el Bulbasaur el Bulbasaur 16-96 y el Parasek 16-85 o sea que sí el Bulbasaur va aquí y el Parasek va aquí pero bueno has metido tres cartas en el top no está mal luego tenemos un Machamp que es la carta de 15 ¿cómo 15? ah no vale 535 esta es la de Mathius si en físico me fuera tan bien me cago en todo imagínate a mí si tuviera esta carta de 500 pavos en físico la hubiera vendido ya el Machamp este de 500 pavos es la carta de Mathius luego hay un Jigglypuff aquí de 101 que sinceramente no me acuerdo a quién le salió no me acuerdo a quién le salió 101 a McCarm este le salió a McCarm el Jigglypuff y luego está el Parasek este de 33 y ya el Bulbasaur que son 16 creo que yo sí, sí, sí fuiste tú McCarm fuiste tú vale caja para res de Ares cajita para res de Ares a ver si se mete el corte ahora está en 14 hemos dicho ¿no? el corte ahora está en 14 14, 14 16 son las tres últimas ¿hasta qué punto podremos llegar con el límite del Hall of Fame? en plan llegar a un punto que solo habrá cartas de tres cifras claro o incluso que el top sea más de 500 porque salen cartas de hasta 5 cifras en el juego según he visto bueno, 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 bueno res de Ares con el Pikachu Full Art res de Ares con el Pikachu Full Art que se va a meter ahí arriba de hecho probablemente top 4 ¿no? o así del top a ver están blessed los sobres hoy están bastante blessed los sobres hoy están saliendo muy bien estos sobres normalmente no salen así adiós res de Ares reventando el top ahora con el con el Grimer ¿era Grimer o era Mook? era Grimer ¿no? sí o Grimer adiós res de Ares reventando el top bueno tenemos que avanzar cosas en la tienda que no va a ser todo el stream abrir sobres pero claro este no Pikachu no este y este se van fuera porque hay dos cartas más caras ahora obviamente que son el Grimer de 107 y el Pikachu de 32 entonces la cuestión es vosotros estabais en 14 por ahí vais para abajo tú vas para abajo ¿este cuánto era? el Parasect por encima del Pikachu pero por debajo del otro ¿vale? entonces Parasect va aquí Pikachu va aquí ¿no? he dicho eso el Grimer son 107 y el Jigglypuff ¿cuánto era? 101 o sea que res de Ares se mete en top 2 con ese Grimer y baja o Grimer y baja Jigglypuff al top 3 se nos han acabado las cajas estas venga cajita para War cajita para War tenemos que establecer unas reglas rollo si la sube es Prime la caja es no sé qué si la sube es de regalo la caja es no sé cuánto porque hay diferentes cajas entonces por ver qué caja cogemos cada vez tal cual entro en el Hall of Fame viene Res y me chuta bueno pero todavía te quedan dos ¿no? te quedan todavía el Voltorb ¿qué? ¿qué? el puñetero War tío es que tiene una suerte el puñetero War es que tiene una suerte no me podía salir esta carta en mi sobre no 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 la carta de mil pavos tenía que salirle a War tío ahora la tengo que meter en la vitrina y no la puedo vender ahora tengo que meterla en la vitrina esa carta me cago en la leche pues nada War sí que ha reventado el War sí que ha reventado el top vaya o sea top 1 directamente primera carta que me sale tan cara la verdad no llega a 4 cifras eso es verdad pero primera carta tan cara que me sale en las 2 partidas que he jugado en la partida con mi mujer tampoco lo más caro que nos ha salido a nosotros creo que han sido 500 o 400 y algo de 900 nunca me había abierto ninguna que barbaridad que barbaridad 900 pavazos tío ojalá yo eh ha sacado un pollo de 115 en estos sobres no lo he visto igual porque era repetido o que ala pero que es esto pero War tío pero que cojones no War va reventando directamente el podio de sobres o sea igual es que he mantenido demasiado el click porque tienes que mantener el click para abrir el sobre a ver War ha abierto este 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 ya estaba no ya está el de 900 y el de 187 y eso es literalmente top 1 y top 2 porque el grimer va detrás o sea que top 1 y top 2 por tanto carajo ahora sí a darbastar lo echan a patadas del top literalmente todo esto baja dos posiciones con lo que le ha costado a darbastar meterse en el top y llega War la de 900 la de 500 de macius y luego el paras y el grimer que espectáculo tío gracias chicos y ahora dirán que no ha sido a propósito ¿sabes? bueno vamos a cerrar día y a empezar otro día porque si no no adelantamos y hoy quiero hacer un par de días al menos me parece increíble la suerte que tiene War tío pero espectacular además vale vamos a hacer una cosa F tetramon F duplicados para que no me salgan las cartas de las cuales solo tengo una copia y así puedo vender lo que pasa es que claro así las voy a vender por ni siquiera va a ser por precios caros claro las voy a vender por no puedo ordenar duplicados y a la vez precio tío no verdad no que lástima que lástima pero bueno duplicados que es lo que más nos interesa quitarnos de encima así completamos colección y ya está no van a ser las cartas más caras las que vamos a poner aquí pero bueno vamos a abrir la tienda para que pueda entrar gente a comprarnos que si no no hacemos negocio señoras y señores mañana estoy fuera a ver el tuyo que era este la verdad es que sí que te han tirado bastante para abajo de estar segundo hasta el quinto tío espectacular esta gente como abre sobres macho igual ponemos una segunda vitrina cuando la tienda crezca un poquito más ponemos una segunda vitrina no os preocupéis chavales que los sobres buenos ya los han abierto os han quitado la presión de encima no os preocupéis voy a hacer una cosa voy a apagar uno de los de los cacharros estos porque en teoría ahora con rociarles una vez se ventilan vamos a probar a ver si eso hace que no les tengamos que ventilar dos veces a ver cuánto duré yo en el top 1 hombre ese pinta que va a durar bastante ese pinta que va a durar bastante no había visto nunca una carta tan cara en mi parte del juego y he jugado bastante en otros jugadores sí que he visto en vídeos de youtube y en stream sí que he visto este soy yo robando tierras mira mira soy yo robando tierras que triste tiene que ser la vida si te robas tierras en pokemon tío mira mira como lloro y me voy alguien ha comprado cajitas pero han comprado cajitas justo de las que no tenemos podemos reponer una de estas esto que es la caja roja no nos hace falta cajas azules tampoco y fundas sí que puedo reponer alguna creo perfecto hola que tal una cajita claro 23 euretes muy bien así me viene bien que reponemos este y podemos tirar la caja muchísimas gracias no ya vale siguientes objetivos de la tienda a ver quiero abrirme un black law tour no has tenido suficiente con una carta de lo que mira ah lo que molaría sería un mod de magic el problema es que no existe supongo que por complejidad de las cartas en plan de hacer muchas cartas y tal pero ahora han puesto esto que nos dejan reviews eso lo vimos ayer no creo que tarde la gente en sacar un mod de magic a mi me encantaría o sea yo lo pondría directamente incluso si sacan uno de one piece me conformo pero a ver el objetivo de la partida es comprar todo lo que podamos comprar es decir todas las licencias que estén en nuestro nivel tenerlas entonces lo siguiente sería comprar estas fundas y comprar el resto de los dados comprar estas fundas y comprar el resto de los dados sería lo siguiente porque a nivel sobres ah ya podemos comprar el tercer sobre hay que hacer buena caja hoy para comprar el tercer sobre venga la tercera colección también mola que la podamos abrir cuanto antes voy a reponer cartitas que faltan una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro y cinco pum 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 también es verdad que puedo hostia pero este chaval pero este chaval pero si soy yo pero este chaval porque no lleva gafas sino la de cajas que se ha comprado tío que envidia colega ahora me ha dejado sin cajas para los demás que barbaridad como se lleva las cajas la gente que vicio tenéis que vicio tenéis condenados claro y tus tres sobrecicos no te han dejado más claro que vas a hacer si se lo han llevado todo 23 pao las cajas son muy baratas yo siempre lo he dicho a 23 pao son muy baratas las cajas deberíamos 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 no sé si deberíamos poner otra estantería no mira no se ha ventilado el cerdo este pues nada hay que enchufar los ventiladores queda claro que no se ventilan con un disparo solo así que hay que enchufar los dos porque está claro que con uno no se mira mira este le han disparado dos veces y no se le va el olor le han tenido que disparar una tercera imagínate imagínate muy bien gracias que os ha pasado con los dados ahora porque todos queréis dados que os ha pasado de repente me están saqueando la tienda son las 12 del mediodía y no me quedan cajas prácticamente me están saqueando la tienda mira 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 niño vale tenemos que plantear que queremos hacer tenemos que plantear que queremos hacer si queremos más estanterías para tener más cantidad de los productos porque ahora mismo tenemos cuatro unidades de cada cosa y eso es muy poco entonces se nos va a acabar enseguida pero meter más estanterías para tener más unidades tampoco me convence lo que está claro es que sobresuelto no renta tanto tener en el stock porque no se llevan tanto como las cajas es que las cajas se acaban enseguida y dan mucho margen igual pum 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 a ver si me dejan eso libre igual 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 lo que necesitamos es porque claro vamos a querer meter más fundas más dados parte de arriba para dados parte de abajo para fundas y cajas parte del medio para sobres y metemos una estantería más por ejemplo algo así puede funcionar o podemos poner una estantería aquí y que esta de aquí sea para meter accesorios tener cartas en un lado tener cartas en un lado hay que empezar a cobrar 10 céntimos por bolsa pues igual deberíamos igual deberíamos por el medio ambiente no porque yo quiera dinero ni nada por el medio ambiente a ver esto podemos hacer así y tener solo 4 y 4 pero es que eso no me gusta la verdad es que eso no me gusta la verdad sí que me parece bien diferenciar en una pared cartas y en otra pared accesorios en una pared cartas sobres cajas mazos en otra pared deck boxes fundas dados que barato dice no sé aún no subo los precios ya verás aquí tener sobres sobres cajas 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 tercer tipo un poco de sobre vale creo que tengo una idea creo que tengo una idea voy a comprar voy a comprar a ver que tengo ahora mismo 1, 2, 3, 4 productos pero la idea es tener 4 productos pero la idea es tener 5 con estas fundas 6, 7 y 8 porque la idea es tener todos los dados 8 productos aquí caben 3 2, 4, 6 en una estantería va a petar el cerebro le estaba intentando devolver el dinero con la mano tío la idea sería tener esto en una y luego 4 de dados o sea 4 de dados arriba y luego fundas fundas mazos mazos entonces necesito 2 de estas necesito lo mismo que tengo aquí para los accesorios y luego para los sobres puedo hacer cajas 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 sobres 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 y arriba me quedaría un hueco para poner mazos preconstruidos cuando los tenga por ejemplo aunque de primera se quede un poco vacío pero a priori me gusta esa forma de colocarlo madre mía me habéis saqueado la tienda desgraciados dejado un poco para los demás tío estos me parece a mi que se están llevando el producto de aquí para venderlo más caro en otro sitio aprovechándose de que yo tengo precios baratitos se están llevando mis cosas para venderlas en otro sitio porque si no no entiendo por qué vale volvamos a ello armarios es que claro armarios que quepan más cosas que aquí porque esto es estante personal esto es para mis cosas no pueden comprar si lo dejo ahí luego están estos que son dobles que no son malas tampoco los dobles no son feos los dobles lo malo que tiene es que tienes que ponerlos en medio en plan por ejemplo por aquí en medio pero no sé si me gustan vosotros qué pensáis a mí me gustan más las estanterías de pareilla ya está no las que están en medio del pasillo porque tienen configura para un 20% de ganancia creo que lo tengo ya puesto así o sea es precio de mercado no lo tengo para precio más 10 y redondear precio más 10 y redondear tengo es que tengo puesto un mod que yo le digo lo que quiero y me ajusta los precios a lo que yo quiero entonces yo lo tengo puesto para que las cartas me las ponga con un 15 y las redondee y los ítems me los ponga con un 10 y me los redondee podemos ponerlos con un 20 la verdad lo que pasa es que igual con un 20 me paso de caro vamos a probar a ver si bajan mucho las ventas si bajan mucho las ventas pero igual podemos probar con un 20 porque es verdad que me da la sensación de que tengo los precios muy baratos son los otros jugadores para venderlos en su tienda les sale más barato que por la app hombre eso lo dudo eso lo dudo tenemos stock de Bulbasurs y de Spearows vengan vengan Bulbasurs y Spearows para todos patín vale vamos a comprar dos estanterías es que claro es lo que os digo vosotros que pensáis de las estanterías que se ponen en el medio que son por los dos lados es que yo no estoy seguro de que me gusten esas estanterías si que es verdad que a lo mejor las podría poner aquí en esta pared y que estén hacia allá rollo una otra otra y tienes acceso a producto por los dos lados igual eso podría ser interesante y esto moverlo lo que pasa es que no sé si me convence porque luego esto se expande esta pared se abre y no sé si me convence eso también tengo que tener en cuenta que no sé cuánto llevo sin pagar el alquiler y me puedo llevar un susto en algún momento cuánto llevo sin pagar el alquiler siete días hay que pagarlo ya de momento no tengo mucho alquiler pero vaya yo creo que el alquiler hay que intentar pagarlo a diario en plan me imagino al que quería el Bulbasur y se compró el Tangela porque no tenía esa Bulbasur y ahora de repente tiene 25 un cebrico por ahí una deckbox muy bien para tu mazo verde vale apañado vuelvo a pronto caballero ¿qué reviews me estarán dejando? tres estrellas está bien siento que son un poco caros joder esto ha sido ahora esto ha sido ahora ha sido subir los precios y de repente reviews del precio tío nos están haciendo boicot de repente es tantería que nos han de Ikea no me fío a ver la movida es que sería como esta vale pero estaría aquí estaría aquí y tiene dos caras entonces tú tendrías producto por aquí y producto por aquí y ponemos una ahí otra aquí algo así lo que pasa es que también son más caras es verdad que es como tener dos de estas es como tener dos de estas pero a la vez estas valen 300 y estas valen 750 entonces me vale bastante más cara esa que esta puedo comprar dos de estas por menos de lo que me cuesta esta entonces yo creo que no merece la pena comprar esta en mi opinión este dicen que va muy bien porque te caben ocho de cada igual esta no es mala para los accesorios un estante de estos pero hasta nivel 30 no lo puedo comprar las dos pueden la misma cantidad de ítems esta lleva dos cuatro a ver cada compartimento tiene un volumen de 32 pero eso es para los sobres por ejemplo con o sea es como los sobres si tiene 1,2,3,4,5,6,7,8 no tiene una balda más tiene una balda más tiene una balda más esta tiene 1,2,3 y esta tiene 1,2,3,4 si tiene una balda más si 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 tiene una balda más si 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 Por eso es más cara, claro Por eso es más cara Lo que pasa es que yo creo que si las haces de doble cara Te ocupan más espacio en la tienda Que si las haces de pared Creo que si las haces de pared es como Es como que ocupan menos Porque poner una aquí te ocupa este espacio Este espacio y este espacio Y poner una de pared te ocupa la pared Y ya está, no te ocupas sitio, ¿sabes? Luego a la hora de tener hueco para mesas y todo eso Si que es verdad que mi objetivo, ya os lo comenté Es poner las mesas aquí dentro cuando abra esto de aquí Poner las mesas ahí dentro Y que esta sea la zona de jugar Que cada vez se vaya haciendo más grande Y esta sea solo tienda No sé, no sé, tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas Tengo bastantes dudas con eso Podemos poner esto por aquí por en medio de la tienda Y poner las estanterías aquí Tengo dudas Pero yo creo que sale worth Lo que pasa es que si pillo dos de esas Tengo que pillar una solo Porque si pillo dos de esas Se me va el dinero del día Vamos a pillar una y probamos Bueno, de momento la verdad es que la puedo dejar aquí De momento la puedo dejar aquí Y esto lo puedo dejar aquí también Porque realmente no No se afectan la una a la otra Vale, entonces Tengo que comprar literalmente de todo, ¿no? O sea, tengo que reponer todo el stock de todos los productos de la tienda ¿Esto está lleno? Sí Tengo que comprar menos fundas de las blancas Tengo que comprar cajas por dos Cajas por dos, cajas por dos Sobres de los nuevos por dos La licencia de los sobres nuevos que vale Porque igual no me los puedo permitir todavía 800 No, no me los puedo permitir No me los puedo permitir Me he flipado con el mueble y ahora no me los puedo permitir Vale, tengo que comprar Dos cajas de cada Dados Dados, dados, dados De tres colores Y estos los dejo así de momento Cajas tengo que pillar de las dos Y fundas las nuevas ¿Qué valía la licencia de las fundas nuevas? 500 Se me va de madre también, ¿eh? Se me va de madre Vamos a pillar la licencia de los dados Que son baratas Aunque los dados luego son caros Dos Y tres colores de dados Y de sobres tenemos que pillar Dos cajas de estas Y dos cajas de estas De hecho vamos a pillar Tres y tres Porque así lleno el espacio De los sobres nuevos Que estaba previsto Pero no los tengo al final Y me quedan 300 ¿Pillo los dados azules también? Yo creo que no Podemos pillar también los peluches Lo que pasa es que los peluches De momento Me voy a esperar Porque son muy caras Las licencias Da rabia que hayan actualizado estos peluches Y no hayan actualizado los demás Porque puesto a cambiarlos por pokémons Cámbialos todos, ¿no? Sí, no os preocupéis Que ahora los he hecho A los que se quedan dentro de la tienda Los puedes echar ahora Haces así Y si tienen que comprar Compran 30 pagos cada uno por jugar Vale Daditos Los daditos van En el esto de arriba del todo Pam, 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 pam Pam, pam, pam No, porque ahora tengo cuatro colores Vamos a dejarlo así Daditos blancos Pam, 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 pam Cajas Esta es la segunda edición, ¿no? Estas Las vamos a poner aquí abajo Ahora me llevo esto Deckboxes De momento aquí, por ejemplo Deckboxes Debería haber comprado deckboxes Pero no me daba para todo Los daditos azules De momento Nos los llevamos Aquí Vale Y las fundas Me las tengo que llevar también Las fundas De momento aquí Poco a poco ya iremos colocando Las cosas donde toca Y eso Pero bueno Esto por aquí Y ahora Los sobres de la segunda edición Los bajo Al estante de abajo Y los de la primera edición Los dejo en el estante de arriba Y es verdad que ahora Se nos queda un poco Estantes vacíos Porque no tenemos Otras cosas Pero bueno Los dados rojos Por aquí Pam, pam, pam De hecho creo que voy a rellenar abajo Con más dados Porque total No tengo nada más Que poner en la tienda Para tener los estantes vacíos Y las cajas por medio Relleno por aquí Y ya está ¿No? Dados De los blancos Por aquí Perfecto Vamos a poner la papelera aquí Mejor Ahí está Cajitas del primer set Arriba Cajitas del primer set Arriba Cajitas del segundo set Abajo Cajitas del primer set Y cajitas del segundo set Es verdad que se me queda Un poco vacío Todavía Porque nos falta producto Pero cuando tengamos Los nuevos sobres Rellenamos la fila de arriba Y aquí cuando vayamos Teniendo más accesorios Rellenamos también Es un poco lo que hay gente No podemos tan Tampoco Volvernos locos Porque es lo que hay Venga Bulbasursi mankeys ¿Quién no quiere Bulbasursi mankeys? Terminamos el día Y hacemos uno más Venga Ese juego mola Entonces También hay pokémons De verdad Eh no Es un mod Es un mod Pone ir acondicionado Que no vea Como tiene que leer eso No hombre Hay ambientadores Y Salar nueve En teoría No deben de robarte En la tienda Vaya Que yo sepa No pueden Igual yo no me enteré Y me han robado Pero que yo sepa No pueden Vale Día de hacer caja Gente Tenemos que hacer caja Cueste lo que cueste Vamos a abrirnos un sobrecito O dos Para motivarnos Hay que motivarse Pero oye Hay que hacer caja Que nos hemos gastado Todo el dinero Prácticamente Venga Buenas cartitas De dos o tres euros Va Muy buenas Surat Pues te has perdido Que ayer ganaste el sorteo Del código de seis sobres Mándame luego un privado Y te contesto con el código Vale Y te has perdido Que ha cambiado Todo el ranking De las cartas más caras Ayer había Como carta más cara El Machamp De 500 pavos Ahora tenemos un Nidoran De 900 y pico Y todas estas son De 100 y pico También hasta aquí Y ya las de abajo Si que son un poco más baratas Ahora mismo War Es quien lidera La clasificación De carta más cara Abierta Porque se ha abierto Una carta de 900 y pico Pavos De hecho Matthews decía El otro día No creo que nadie Supere mi carta Tal Pues ha pasado Ha pasado Y se lo ha perdido Porque hoy Creo que ya no está Estaba antes Cuando estábamos jugando Magic Pero ahora ya no está Y se ha perdido Como le hacían El sorpaso Venga 46 euritos Maravilloso Pim, 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 pim Estamos cifrando más Claro Estamos vendiendo Con un 10% más De beneficio Más el redondeo Técnicamente Estamos cifrando más Claro ¿Cuánto vendemos Ahora las cajas? A 25 En vez de a 23 Y a 42 En vez de a 38 Está bien Los sobres Que de 3 euros Y 5 euros Esto lo estamos vendiendo Igual realmente A ver Precio mercado Más 20 Redondear 3 euros Sí Pero es porque Te lo redondea Hacia abajo 318 Te lo redondea Hacia abajo Y son Y son 3 Claro Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Toma un Blastoise foil No os quejaréis De todo lo que os pongo Por aquí Madre mía De hecho El Blastoise Ni siquiera lo voy a poner Porque he puesto demasiadas Ole, ole, ole Venga ahí Esos sobrecicos Muy bien señor No os preocupéis Que os voy a atender A todos Un Spiro Solo Bueno Atiendo eh Un Caterpie Muy bien No me estáis haciendo Perder el tiempo Con esas compras Ni nada Muy bien Un Bulbasaur Perfecto Dos Euricos Esto ya es otra cosa Muchísimas gracias ¿Qué torneo tenemos puesto? La Copa de Fuego La Copa de Fuego Me parece el mejor torneo La verdad La Copa de Fuego Me parece el mejor torneo Para que venga gente a jugar Porque por precio Que me cuesta a mí Organizarlo Y precio que le cuesta A la gente jugar Creo que es el que más El que más mola Bulbasaur Simankis Todas partes El problema de ordenar Por duplicados Es que me va a poner Siempre Las mismas cartas Delante Entonces nunca voy a vender Cartas buenas Porque siempre me va a poner Los manquis Y demás A ver Ese Pikachu Foil Hay que ponerlo a la venta Este Pikachu Foil Total vale un euro Un Charmeleon también Nada de locos Mira hay un Voltor Muy buenas Perdona ya estoy aquí Otro Caterpie El éxito que están teniendo Los Caterpies en la tienda Oye Que locura Aún tienes sobres De la primera edición Si Siempre suelo mantenerlos todos O sea A mi me gusta tener a la venta Todos los productos Que hay Luego voy ampliando Y voy teniendo Todas las ediciones Aparte los sobres De la primera edición Están bien Porque son baratitos Los llevan a gusto Y luego te dejan La valoración positiva De que han comprado mucho Porque era barato Realmente barato Volveré Cuatro estrellas Alguien me lo explica Homelands está limpio Me encanta Eso es una verdad Como un templo Además homelands Tiene un olor característico El ambientador de homelands Y esto estoy hablando De homelands La tienda de verdad No la mía El ambientador de homelands Es muy característico Y todo el que va Lo reconoce O sea Tiene un olor muy guay Realmente recomiendo homelands Y me pone cuatro estrellas Pero serás tonto Es una buena tienda Podría visitarla nuevamente Tres estrellas O sea Pero Pero ¿Qué criterio sigue esa gente? Aparte de ninguno ¿Qué criterio sigue esa gente? Aparte de ninguno Que me lo expliquen Porque yo no lo entiendo A mí que me lo expliquen Perdona caballero A mí que me expliquen El criterio de la gente Para decir esas cosas Vamos a ir poniendo Cosillas nuevas Que si no pongo siempre Lo mismo del archivador En un jigglypuff Y un charmander Y un hypno también Venga Otra cajita Muy bien Ahí lo llevas Maravilloso Mira el Pikachu foil Que te llevas Bribón Qué Pikachu foil Que se lleva el tío Nos estamos quedando sin sobre Lo cual es bueno supongo Nos han saqueado Todas las cajas menos una Y aquí casi también Perdón Mediodía y ya nos han saqueado La tienda Es increíble Habremos ahorrado suficiente Para Si lo pones por precio Pero te aseguras De si dice Que solo tienes uno No A ver La cosa es que si lo pones Por precio Si lo pones por precio Si lo pones por precio Te salen los que solo tienes uno Entonces aquí simplemente sería Llevar cuidado De no coger los que tengo uno Pero claro Entonces tendría que estar Todo el rato pasando así Hasta que sale uno Que tengo más de uno Y tardaría más Ese es el problema Si lo pones por duplicado Te quitas ese problema El problema Que si lo pones por duplicado No sabes los precios Que estás vendiendo Vas por los Por los que te salgan En vez de por Podrían hacer que se pudieran Aplicar dos filtros En plan que pudieras Ordenar por precio Pero mostrar O sea que un filtro fuera Mostrar y el otro ordenar ¿Me explico? En plan que me ordenase Las cartas de las cuales Tengo Que me mostrase las cartas De las cuales tengo duplicados O solo los duplicados Pero ordenados por Precio Creo que eso sería ideal Vaya Porque claro En teoría En teoría Esto Está enseñándome Si me pone dos Es porque tengo tres Que luego ya te tienes que fiar De que el filtro Lo esté haciendo bien Vaya Pero bueno Tirorirori Me están dejando Sin producto Literal O sea No acabo el día Me quedo sin producto Antes de acabar el día Además ya nos estamos pasando Del horario de stream O sea que El problema es que Como revisas eso O sea Como controlas Tienes que buscar Una carta en concreto Específica Maravilloso A ver por ejemplo El ponita este De 1.55 ¿Vale? Si yo ahora le digo Ordenar por Duplicados No por duplicados No vale Claro Por número La ponita estaba Pero bueno Pero bueno Pero que asco Pero que es esto Que ha pasado Pero que persona Más desagradable Nos acaba de comer la boca O sea Nos acaba de comer la boca Aquí en nuestra propia tienda Pero que poca vergüenza Os habéis dado cuenta De eso Es que está lleno De enfermos El mundo de los TCGs Os habéis dado cuenta De lo que acaba de hacernos O sea Yo me quedo loco Con la gente Es que ni preguntar Siquiera Estoy yo aquí Con mi archivador Y viene y me come los morros Tío O sea Literal No te hagas que te gustó No me ha gustado nada No me ha gustado nada Yo estaba con mi colección Muy tranquilo ¿Dónde está Ponita? Tío No me acuerdo De que número era Ponita Vamos a recorrernos Todo el esto Porque no se me ha ocurrido Un Pokémon Que tuviera un número más cercano A todo esto Esto Ah mira Aquí está Tengo cuatro y uno Y si le doy a ordenar Por duplicados Ahora ya no sé Dónde está el Ponita Aquí tengo tres Vale Pues sí Sí que funciona Sí que funciona Porque ahí tengo tres Perdona Perdona Madre mía La cola que se me ha hecho Por estar haciendo Tú eres el que me has comido el morro ¿Eh? ¿Te crees que se me ha olvidado? Un Bulbasuliponita se lleva ¿Sabes? Casualidad Me han saqueado la tienda Tío Creo que es la primera vez Que me quedo literalmente Con cero productos en la tienda ¿Eh? Y ni siquiera es la hora de cerrar O sea es que Me han dejado sin nada ¿Os dais cuenta? Sin nada Es que ni un solo sobre Se los han comprado todos Tío Ni un solo sobre He podido Yo creo que hay eventos En el juego Yo creo que hay días Que están programados Rollo tal día Van a venir más personas ¿Sabes? Porque no tiene sentido Que haya días random Que de repente Te compren todo Tengas el precio más caro o no Yo creo que el juego Tiene ese tipo de cosas De rollo Hoy va más gente Pues no sé Que os vais a comprar No os compréis cartas Por duplicados Venga Pum 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 El problema de esto Es que no hago mucho negocio Porque no sé Lo que estoy vendiendo A lo mejor tengo cartas De 10 o 15 Que están duplicadas Y no las encuentro Para O sea no las encuentro Con facilidad Para ponerlas a la venta Si si que te vas a comprar Cosas Si Ya me sabe mal muchachos Ya me sabe mal Pero es que no me queda de nada Este me va a poner Una mala review Quedaros con lo que os digo Las 8 y 14 Verás tú Va a decir Me gusta la tienda Pero no tienen de nada Me he tenido que comprar un Gloom Porque no tenían de nada Quedaros con este A qué hora se ha ido Hay 27 y 28 Y 25 No está mal Bastante limpio Dado tal Vendedor rápido y confiable Buen momento jugando aquí Bueno de momento No nos ha puesto review A ver ahora No está mal Bastante limpio No No nos ha puesto review Yo confiaba En que nos iba a poner a parir Venga 4 minutos y cerramos Gente Vayan terminando La hora de cerrar Venga Fuera Venga Levantándose Va Hora de cerrar Venga Todo el mundo fuera No quedan sobres Lo siento ¿Cómo se llama este juegazo? TCG Shop Simulator No quedan sobres Gente Lo siento Es lo que hay No haberos los comprado todos Sois unos viciosos Que no tenéis remedio Pues es lo que hay Me quedo sin sobres ¿Qué queréis que le haga yo? 22 euritos 59 euritos ¿Tú qué haces ahí? Si está cerrada la tienda Hombre Levanta No es posible Estamos cerrados ¿No lo ves? Se cree que como parece El Henry Cavill de Hacendado Se cree que ¿Eh? Míralo Uy El señor manicura de Park Avenue Vale Vamos a Hemos hecho bastante caja Vamos a comprar la licencia A los sobres Venga Así tenemos un sobre nuevo Pam Compramos Tres paquetitos de estos Los suyos serían cuatro Si me da el dinero Los suyos serían cuatro Y luego Necesito Cajas y sobres De todas las demás ediciones Que barbaridad Necesito Uno de estos Tres de estos Uno de estos Tres de estos Y luego Necesito Deckboxes verdes Fundas transparentes Dados tengo bastantes Todavía Deckboxes verdes Y fundas transparentes No sé si me va a dar Para todo eso Fundas transparentes Si porque son baratitas Deckboxes verdes Son más caras 94 Si que nos llega Y compramos la roja También Y así tenemos Para reponer Perfecto Maravilloso Lo hemos clavado 100 euros Me han quedado en la cuenta 100 euros Me han quedado en la cuenta Como lo veis Vale Vamos a hacerlo De forma que La nueva edición Se va a quedar En la estantería De abajo Yo creo Entonces La primera edición Arriba Vamos a traernos Esto para acá Porque nos va a hacer Falta aquí Para reponer Más rápido Si antes lo digo Antes me tengo Que ir para el otro lado Esto de momento Es temporal Ya lo iré colocando Mejor Pero como de momento El sitio que tenemos Es el que tenemos Pues esto lo pongo Aquí para rellenar Y ya está Para que no se queden Sueltas Eso por ahí Venga Cajitas de la segunda edición Por aquí Estos son los sobres nuevos Estos van aquí abajo 7 euritos el sobre Espero que se vendan Porque he comprado un montón Tío Como luego no se vendan Porque esto pasa Esto pasa mucho Tío Que comprar los sobres nuevos Y como son más caros La gente no los compra Y te los comes Y haces ahí toda la inversión De De traerlos O sea la gente Que tenga una tienda De verdad Dirá Como lo sé yo esto Como lo sé Como lo sé yo esto Como estoy comprendiendo A mis queridos amigos De Homelands Desde que juego A este juego Cajitas por aquí Cajitas por aquí Y terminamos de reponer Terminamos el día Y por mí Cerramos hasta mañana Y ya mañana Hacemos stream otra vez Siguiendo con los mazos De devoción en Magic Arena Que ya estamos con el negro O sea que ya nos queda Poquito para acabar el reto Y luego otro ratito De esto Que estoy más viciado A esto tío Más cajitas por aquí ¿Qué pasa Fred? ¿Ya quieres cenar? Claro es que me he pasado 20 minutos ya De stream Claro Y tú la cena La tienes Mi gato sabe Que a las 8 Se acaba el stream Y a las Perdón Que a las 7 Se acaba el stream Y a las 7 se cena Y hoy son las 7 y 20 Y dice ¿Dónde está mi cena? O sea esto no Me representa a mí Vale Qué bonito queda Cuando lo lleno Y qué rápido lo vacían Tío Es increíble Qué bonito queda Cuando lo lleno Y qué rápido lo vacían Mira que estantería Mira que lujo Como se dice aquí En este pueblo A Sofagots Míralo tío Si es que lo ves Lo ves Y da gozo de verlo tío Da lujo Míralo Míralo Qué bonito Con colores ordenados Esto aquí Para que se llene La de arriba En vez de la de abajo Pin Pin Fíjate me quedaban Tres azules Y no se ha vendido Ni uno Tío han triunfado Los nuevos Y los azules No he vendido Ni uno Maravilloso Vamos a reponer Unas pocas cartas Por ahí Mira este Pichoto por aquí Perfecto Pum 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 Y ya estamos Maravilloso Terminamos el día En todos los sentidos Porque terminamos también el stream Habéis traído ya la nueva precom de Mewtwo Todavía no Todavía no Pido perdón Por no ser mejor que nadie Pido perdón Por jugar peor que nadie Pido perdón Por mis mis plays insoportables Pido perdón 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 Pido perdón